Hola, hola, ¿cómo están mis vecinitas? Bienvenidas una vez más por aquí a su canal, Ahorrando con la Vecina. Si eres nueva vecinita, bueno, pues te invito a que te suscribas, es completamente gratis. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Me encuentras como Ahorrando con la Vecina. Mi segundo canal, Eli la Vecina, y mi cuenta personal de Instagram, Eli la Vecina. Bueno, mis vecinitas, por acá les voy a estar compartiendo esta super idea de compra para realizar aquí en la tienda de dólar general el día sábado 26 de octubre, ¿ok? En esta ocasión vamos a estar realizando nuestra compra con el cupón de gastas $25 y te ahorras $5 de tu compra. ¿Qué vamos a estar llevando para realizar nuestra compra? Vamos a estar combinando también la oferta de gasta, la cantidad de $15 y te vas a estar ahorrando $3 de tu compra, ¿ok? Eso es un ahorro instantáneo. Y para esos $15 vamos a agarrar lo siguiente. Vamos a estar agarrando las servilletas para las manos de la marca del Scott de 4 a 7 rollos que están por el precio de $5. Vamos a agregar también lo que es $5 de 12 rollos. Llevando estos tres productos se nos hace un total a pagar de, ahí está, $15, ¿ok? Vamos a hacer primero nuestra matemática con estos productos, son $15, pero como ya llevamos $15 vamos a quitarle tres y ahí nos quedaría por $12, pero vamos a estar agregando más producto hasta llegar a $25, ¿ok? Y vamos a estar agregando los body wash de la marca del AXE y estos productos son de 16 onzas, cada uno está por el precio de $5.50. Ahí ya tendríamos un total a pagar de $23. Vamos a agregar este otro producto y este producto ahorita está a precio en especial por $2, ¿ok? Así que si sumamos $2 llevando estos productos se nos haría un total a pagar de $25 exactos, ¿ok? Tenemos $25 exactos por estos seis productos. Vamos a descontar el cupón de 5 en 25. Descontamos $3 para dos paquetes del Scott. Descontamos $7.50 para lo que son los productos del AXE. Y descontamos lo que es un dólar para el producto del CLAT, ¿ok? Al final del día esta compra para el día sábado 26 de octubre aquí en la tienda de Dólar General. Nos toca pagar. Escúchelo bien mis vecinitas. Esta va a ser una de las mejores ofertas que van ustedes a ver por aquí. Y son $8.50. $8.50 por todos estos productos. Si lo dividimos entre seis productos, cada producto lo vamos a poder conseguir para el día sábado por $1.41. Que es un excelente precio, ¿ok? $1.41 cada producto. Así que ahí está. Para que ustedes puedan aprovechar esta súper oferta, te comparto los cupones, ¿ok? Primeramente tenemos el cupón de 5 en 25. Tenemos lo que es el cupón de $7.50. Tenemos el cupón de $3. Y tenemos el cupón de $1. Ahí está esta chulada de oferta para realizar, ya saben, el día sábado 26 de octubre aquí en la tienda de Dólar General. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Es completamente gratis. Por ahí también sígueme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram. Me encuentras como Ahorrando con la Vecina. Cuídense y nos vemos en un próximo videito. Adiós.